Hola, muy buenas y bienvenidos a Arma 3, estamos con una misión oficial con el grupo armados Water Fury y vamos a ver un poquitito, vamos de buzos situación, un destructor de la flota aliada cargado de dispositivos nucleares ha encallado bruscamente contra un saliente durante unas maniobras frente a la costa un grupo de piratas armados conocidos como los papúes noveguñanos ha asaltado el buque la tarea nuestra será asegurar el buque, eliminar a los terroristas y traer de vuelta sano y salvo al capitán del navío Julián disponemos de un helicóptero en la cubierta principal que nos debería llevar y traer de vuelta dado que forman parte de un equipo de asalto especializado en situaciones extremas todos los operadores tienen conocimientos de ingeniería y medicina, disponen de corredores de cable desactivar artefactos explosivos y una capacidad de nado envidiable así como de conocimientos de pilotaje, o sea que cualquiera puede llevar el helicóptero vale estamos comenzando chicos, un saludazo, bienvenido a Alfredo de Baviria y el primero estamos en una misión improvisada, estamos cambiando de misión, así que vamos a ver que tal va comenzamos ¿tenemos alguna información del barco o algo? no, no a ver hay que mirar las tareas y más o menos haces una idea tenemos las botellas de oxígeno hay que equiparse las botellas, ¿no? sí, tenemos botellas de oxígeno afuera y las fases de sesión nocturna también ya está, la misión nocturna van con todo tenemos también una máscara PR que parece que es la obligatoria sí, pero es que no sé si nos equipan automática, ¿no? vamos aquí a ponerlas ya va, no está puesta, cogerla cogerla cogerla, ya se le pone estamos aquí fuera estamos fuera donde los suministros ¿cual que hay que cogerla? ¿la APR? hay que cogerla APR y la botella de oxígeno entiendo esto es para muerte para Alpha, ¿qué radio tenemos? tengo nueve cinco nueve ahora vamos a hacer el briefing y luego os ponéis todo eso, ¿no? bueno, estamos todos aquí, ¿no? los suministros mágicos, ¿tenéis? hay unas gafas de buceo OTAN en nuestro inventario esas hay que ponerlas en vez del APR supongo, ¿no? es que dentro del arco hace falta la otra, la APR, ¿eh? pues la metes en el... en el chaleco va a ser espacio a mí me cabe ahí, ¿me seguro? si la llenas de munición y granadas y... y una mina y... para ver esas gafas ya las tenemos equipadas no las tenemos que remover vale, para que nos facilita el equipo al desembarcar vale vale, pues hacemos un briefing rápido, entonces vale, embarcamos nos van a dejar en Romeo y Juliet suponemos que ahí habrá dos embarcaciones si hay dos embarcaciones si hay dos embarcaciones nos acercamos a la zona para ver si tenemos dos accesos a ese... a ese buque y nos repartimos ese acceso para cada unidad objetivo es rescatar con vida al denominado... ¿tenemos nombre? si, había un nombre si, capitán de navío Julian McKinske son piratas simplemente ojo con no... eliminar al capitán y hacemos una extracción desde... el heli del propio... del propio Woody simple simple llano y conciso Roberto Rasco muy buenas, un saludazo como vamos tenemos todo el equipamiento ya saludazo hasta México y déjenme like muchísimas gracias por ser like nombre muy buenas, saludazo cogeros... si podéis coger las células como mínimo una cada una si puede ser pero para bucear vais a ir con esas máscaras o con las gafas de buceo? yo me puse las gafas de buceo y la máscara de gas que nos han facilitado la puse en el chaleco así parece que los helicópteros el helicóptero nos facilita creo que... si, que nos lo pones automáticamente vale pero bueno, aseguraos que lleváis las dos máscaras y una botella a ti por si acaso Fenix, no te veo botella a ti, eh en esta caja grande que está aquí al lado de la... el motor es... generador Fenix Fenix fénix mírame, mírame fénix aquí eso es ya, no la vi vale, pues cuando estemos hacemos dos filas para embarcar aquí una gajada al lado del del heli dos pájaros esos gordos, ¿no? si mira, los de Bravo venidos más hacia el sur bueno, vamos a forma izquierda del heli a ver, uno Avatar 3, 3, 1, 4 Navarro 5 Alcacil, 6 Marcos uno Avatar ¿prima de adenumeración? de Alfa adelante, Pa hay que equiparse la máscara para subir al helicóptero vamos a equipar un segundo a ver, pues si lo mejor vamos a equipar un segundo para equipar un segundo me falta Mollero deberías haberte equipado nocturnas también y la máscara 1 enmascarado 2 jefe 3 leiva 4 Fénix 5 per 1 6 tipo 7 David confirmado confirmado David 7 bueno, 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 vamos allá, a ver qué tal va a ver qué tal va esta misióncita que tenemos que infiltrarnos por todo lado afirmativo afirmativo, dame un minuto 13 12 13 14 16 15 26 16 17 18 20 20 20 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí para la bombona y la máscara. Gracias por ver el video. 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 Parece que en este no puede subir. Creo que tiene el mismo programa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí. Ahora, ahora, ahora. Vale. Alfa, alfa listo. Bravo, listo. Gracias por ver el video. 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 Un real. Pues prácticamente tenemos que hacer una inserción, rescatar a un capitán, eliminar a los piratas y recuperar un helicóptero para la extracción. A un momentito. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado? ¿Me ha tirado? ¿Qué ha pasado? ¡Suscríbete al canal! Este es raro, 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 este es raro. Alma 3 nos responde. Alma 3 nos responde. Alma 3 nos responde. Vale, entrando de nuevo. Evidentemente algo ha pasado. Ojalá que nuestra ya no haya muerto. Sí, de hecho yo solo tengo atribuidoras. Confirmo, yo tampoco en eso no tengo atribuidoras. Mejor. Vale, ¿ya hemos llegado? Ya. No. 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 Entraremos todos ahí. Oye, no puedo saltar. Tampoco yo. Tampoco puedo saltar. No me deje saltar a ti. W, 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 W. Ya, ya, rápido, rápido. Dale, dale. Pero no me funcionaba. No me funcionaba. Alfa, algunas unidades han seguido en el y ya han terminado más adelante. Tenemos que recuperarlos de camino. No me iba, eh. No me iba. Unidades de alfa que habéis saltado. ¿Estáis bien? Dale, le iba. Te seguimos. Vamos a recuperar unidades que me han saltado un poquito. Dos verde. Cuatro verde. Ya, esto se pone... Se ha puesto todo en verde. Con gas. Vamos a recuperar un gran. ¿Qué es eso? No estamos acercando. Si veis la luz, es hacia ella. Vale, vale, vale. Vemos un IR, ¿no? Ahí. Estamos dos agrupados en la luz parpadeante que vio. Vista, vista. Vamos hacia ahí. Vamos hacia ahí. Te voy a dar las coordenadas para cuatro. Cuatro, no está. ¿El no eres tú? Reunido. Sí, va. Vale. Negativo. Cuidado, eh. Que esto está dando para... coordenadas 0, 4, 7, 1, 0, 1. Vale, dos arriba. Cuatro, ¿tienes alguna luz o algo que podamos verte? Cinco arriba. Tenemos una unidad perdida. Por ahí estamos intentando recuperarla. Voy a darme las coordenadas. Cuatro, te digo coordenadas. 0, 4, 7, 1, 0, 1. Te repito, ¿tienes alguna luz en la linterna o en el arma? Una IR o algo que puedas encender. Feni, debe tener una estroboscópica. Un IR. Una copla de la... IR estrope. Arcacil, te has adelantado. No ibas a ir a la luz. Sí, con el agua todavía. En la linterna. Pero acóplate en la entrobo, porque si no, no sabríamos dónde está Feni. La luz es la L, ¿no? Decirle que presione la L. La luz es la L. Salto después. Sí, salto después. Ah, el salto después. Ah, vale. Vale, pues dar un poco... A ver, si no enciende algo y R no. La L es no para encender. Decirle que presione la L, que no lo debes saber. A lo mejor el agua no puede. No puede, nosotros hemos... Sí, sí, nosotras vamos a hablar. Cuatro, cuatro. ¿Me copias? Me copio. Activa la linterna de tu arma con el botón L. No hay manera, no hay manera. No hay manera. ¿Cuáles son sus coordenadas? Por ahora estoy... 0, 5, 0, break 1, 0, 1. 0, 5, 0. Se ha ido más al norte, creo. Ha pasado, claro. Repito. 0, 5, 0, break 1, 0, 1. Vale, señor. Si te parece bien, les dé a conjunto al largo e intento ir a encontrarlos en suelo. Sí, acércate, acércate. Acércate a... A Bravo y a... Sí, encontramos una forma de subir a ese... Alfa, tienen un punto de entrada ya. Perdón, Bravo. Está cerca de él. Puerto, eh. Aquí la lancha de Bravo. Vale, más caro. Dale una vuelta por otro punto de entrada. ¿Qué? Mira, a la derecha tenemos una lancha ahí. Vamos a subir por ahí, ¿no? A nuestras tres. Es... No, aquí es fácil. Quiero poco. Cuidado, eh. que aquí estamos a tiro esa lancha artillada no es en mí está hay una lancha artillada y hoy hemos entrado por la parte de atrás estamos asegurando aquí un perímetro vamos a entrar por un lado lateral a las tres y más para las tres vamos a intentar por aquí vete a recuperar así podemos bajar Voy por la barca, trepar por la barca Hay un tango ahí Repíteme coordenadas Te repito las coordenadas, las repito 049 Breck 100 A ver que se voy por el otro lado No se le puede disparar por ahí, eh, tened cuidado Copiado Está justo detrás de esta caja Esa venga, no nos deja ver Si no, dame las coordenadas, también, dame las vuestras Estamos buscando a... Tengo la música aquí, con la música frente ¿Era este? No, no era este Hay otro, eh, me abro a derecha Hay otro tango, eh Esperamos que hay gente en el agua Abatido, abatido ¿Qué cojones ha sido eso? Vale Vale, 4 confirmas 049 100 ¿Confirmas? Pero es que hay gente en el agua Vale, estoy cubriendo Cubriendo en la puerta, eh Hay una unidad aquí en el agua que parece que no puede subir Confirmado Sí, yo no puedo subir, eh Vale, sé dónde está ya Voy al punto... Trepa en la barca Por la barca Hola ¿Alguien, jefe? Sí, estoy ready ¿Alguien abre el fuego? Sí, hay que tener cuidado con las otras unidades que han entrado al otro lado Cuidado, hay exceso desde arriba, eh Cuatro, interrobo, ¿estás pegado a la costa? Asignativo Taxes, muy buenas, un saludazo Sí, 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 está llegando Hay un barco destruido, al lado, de la playa Visto, te he visto, estoy con la lancha cerca, me voy a acercar No, no, no... Es que la otra escuadra ha entrado por el lado... ...la paralela Adelante Se consta una mina así Tenemos forma de salida de esa mina Hay equipo de desactivación. De cable, ¿qué lo lleva? Yo tengo equipo de desactivación, pero... Hay un alambre primero, tenemos que quitar este alambre. Venga, ven. No tengo cortacables, lo he dejado. Es que tenía la música. Estoy cortando el cable, cortando el cable. Bueno, cortando la amparada esta. Ok. Listo. Cuidado ahora, a la derecha. Cuidado, vale, vale. ¿Lo has desactivado? Todavía no, ¿no? No, no lo he desactivado. Tendría que entrar un poco. Está desactivado. Si no puedes... Que hay otro... Está sonando algo, cuidado. No puedo, yo no puedo. Vale. Leiva, aléjalos, les voy a meter un tiro. No sé si hay aliados cerca. Están pasando por una... Están pasando por una mina. Atrás, 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 atrás. Cuidado. Cuidado, que soy ahí. Alguien ha... Aparatar. Cuidado, que tienes una mina ahí delante. Mírala. Le estamos hablando todo el rato. Alguien ha pasado por ahí y nos ha explotado. Yo no entiendo. Alfa, alfa, necesitamos un médico. Sí. Acabamos de ver pasar, Mollero. Tenemos una mina. Vamos a desactivarla. Vamos hacia ahí. Leiva. Leiva. Si le metemos un tiro, pero que no tiene que haber nadie al otro lado. Tenemos un herido por ahí. ¿Lo ves desde ahí? ¿Podemos subir? ¿Podéis? Si no podéis subir, acercad un poco la barca. Había un enemigo. Había un enemigo dentro del contenedor, eh. Subiros a esta barca, acercadla un poco, a ver si os dejara arriba. ¿Han podido subir? Con la opción de trepar tenéis que hacerlo, chicos. Al 4. Policción. Pueden ir por la parte de atrás, por donde vamos a entrar a nosotros. A ver, probad entonces por la parte de atrás. A ver si podéis subir por ahí. Por aquí no vais a poder subir, arriba hay una escalera que sube arriba ¿Dónde? Acordaos de limpiar los containers, este container lo he abierto y había un tío dentro Vale, tenemos una escalera aquí, vamos a subir por aquí Ok Vale, vamos allá Esa mina se puede detonar disparándole Sí, pero todavía estamos aquí, cuidado Pero quitaros, quitaros de ahí Ok, cuando ya los ha cubierto entonces Levantamos una granada turbidora a ver si funciona Con un tiro, peta eso Estamos todos aquí Perro 1 sigue en el agua Perro 1, ¿lo copias? Vale, el aeropedéctrico Dime Por la parte trasera del barco puedes entrar por donde entró el otro equipo Subiros a la embarcación y que os deje atrás Subiros a la embarcación en la que habéis venido Se va a disparar a la mina Ok Aquí se ha quitado la marcar Vale, van a disparar a la mina, a ver si la detonan Vale, ¿cuántos estáis en la barca? Vale, bueno Vale, bueno Vale, hemos entrado... había unos rehenes Hemos entrado... 5 Navarro ha caído, Navarro ha caído ¿Dónde está Navarro? Aquí en la esquina El coltenador amarillo ¿Tiene seguro Navarro? ¿Tiene seguro Navarro? ¿Tiene seguro Navarro? ¿Tiene seguro Navarro? Tengo un rehen aquí Tengo un rehen aquí Enmascarado, sube a la barca Y el que esté en la barca tienes que ir hasta la parte trasera que está al norte de... Y entrar por ese sector No vais a poder entrar por aquí si no podéis trepar Pasad a 5-9 5-9 Vale Vosotros sois dos únicos O sea, ir para atrás, hacia el norte, Perruno Hay una entrada por ahí Tengo un rehen aquí en el pasillo, donde la granada Vale Vale, Perruno viene por la parte trasera, ¿vale? Ok, ok ¿Es el único? Avatar, Mollero No Enmascarado también Bueno El mascarado podría subir por aquí Sin problema Pero bueno, que vaya con él Pero bueno, que vaya con él Lo estaba intentando, no podía Estaba en el agua Estamos todos ya aquí En el donde estaba la granada Reagrupamos ahí Mollero, aquí, apuera Estoy Ahí Venga, vamos a ir abriendo camino Mollero, Avatar Vamos abriendo camino Ahí va, aparta Este es un rehen ahí, vale Venga, Tenis A dentro Aquí el humo a ficiar Venga, Tenis A dentro Aquí el humo a ficiar Veo que este lugar es más tóxico Lanzada a tu nidora, lanzada a tu nidora Hay tres puertas aquí arriba Abre Cerradas, ¿no? Continúo a esperar Cerradas En principio por detrás nuestro no tiene que venir nadie, ¿no? Lima Sí, sí, tenemos dos unidades que van a venir por detrás Copia Joder, que deshagradable de la torre esta Sí, tío Ha enmascarado, ha muerto y yo estoy a punto de morir, ¿eh? No funcionan las máscaras Tenemos un mal funcionamiento de las máscaras Tira la actual y luego recogerla Sí Eh, voy para allá Sí, pues sí, vete para allá ¿Dónde estáis? Soy el médico, vuelvo Hemos seguido subiendo escaleras Estamos en el puente Está rendido un tío Vale, tenemos al capitán Vale, tenemos al capitán Hay que ir por el heli Vale, hay que buscar el heli que está en cubierta Vale, destrucción, lleva al capitán Déjamelo, yo me encargo ¿Se puede salir por aquí, Leiva? Tenemos salida directa Sí, vamos a ver Leiva, me voy a ir con el perro, no volvemos Mollero avatar, a cabro aquí Preparado Vale, pues, a ver No te veo La chicole aquí Se ve dónde está el heli El heli estaba en la cubierta de... Que estamos justamente En el... Hacia el paro Vale, esto no tiene salida Hay que buscar otra salida Volvemos, por donde hemos venido Estas cargas hemos puesto nosotros No tenemos aquí delante En la proa Nos recupamos Tiene que haber una forma por debajo Para pasar a ese lado Esto no hay salida Habrá que bajar un poco Venga, chico Vale, vamos a buscar otra forma de bajar Vale, tengo una puerta que se puede abrir En la... Bajando es que hayas al todo La primera puerta que hay a la izquierda Se puede abrir Bueno, cuidado ¿Con quién lleva el capitán? Bueno, yo, el médico, David ¿Preparado? Sí Perdón, David, no El trip Continuamos, continuamos Cuidado, cuidado con la verja Vamos a ver, voy a abrir esta verja Cuidado con civiles, eh Aquí hay un... Cubriéndote Esa creo que está sellada Lo has visto, ¿no? ¿Has visto el arma? Aquí hay un código que pone que sí Que podemos abrirlo, eh Cuidado Vale, mantén un momento Ok Vaya, vaya, vaya Vale, vale, vale Puxa, puxa Leiva, en la puerta que habéis pasado Hay un cuadro informático que pone Acceso a zona interior No hay vuelta atrás Voy a... ¿Puedo ir para allí? ¿Qué ocurre? A tu izquierda, a tu izquierda, Leiva Voy allí, a matar Recordad el código que nos han proporcionado Era C3PO Chicos, el capitán El capitán está con el tipo El médico Arriba Bajar y ir bajando Esto se puede abrir, eh Vale, estoy por tu derecha No veo nada Aquí tenemos acceso Voy a salir Sí, sí Tenemos acceso Aquí a Leiva Está un poco Ok Chicos, en estas cajas Cambiaron la bombona De oxígeno Por este caso Voy a darme la vuelta, ¿vale? Sí, vale No sigan bajando No sigan bajando Subimos ¿Tiene acceso a Leili? Afirmativo Tenemos acceso ¿Dónde habéis ido? ¿Por la izquierda o por la derecha? Vuelvo Vuelvo A ver, traer al capitán aquí abajo ¿De camino? Ya viene por aquí el capitán Vamos Vamos a ver El Leili está un poco tocado, eh Un segundo, un segundo Vamos a matar Aquí lleva la mierda La primera puerta que está entrando, la que hay en frente, ves un pad con el verde, ahí ponen... Por ingreso a la salida Y dale, el helicóptero, ahí ya está No se puede pasar por ahí Está complicado Jefe, Leili está disponible No lo he revisado todavía, no he entrado Vale, he revisado Tiene muy mala pinta Cuidado, eh Está tocarísimo Si tiene mala pinta, tenemos aquí una buena entrada extra Vuelve sobre tus pasos, a ver si podemos abrir esta puerta No, pero es que hay que utilizar el Leili para salir de aquí Pues necesitamos herramientas El Leili no está operativo Pudiese salir, pero muy mal Está muy tocado Puede petar en cualquier momento Creo que todos son muy geniales Pero no tenemos herramientas Sí, los médicos llevan herramientas No, herramientas para eso no Voy a revisar si el Leili tenemos Que nadie suba al Leili, ¿vale? Porque puede petar cualquier rato Vale, tengo herramientas en el Leili He quitado la bombona Voy a reparar No puedo Hostia Vale, tengo un problema serio, eh Si me quito la bombona Me he contagiado de algo, creo Vale, solucionado Necesito un médico que me atienda, por favor Yo soy médico Estoy contigo Preparando Vale Vendando cabeza Pecho Vendando pecho He quitado la bombona Y he visto todo de colores Y me he tumbado el suelo No es viable entonces Va a estar reparado en breve Futurando cabeza Ok Futurando Revisar las notas del briefing Era importante Ingresar ese código Si, teníamos un código, ¿verdad? Para eso El C3PO Lo he dicho Le has puesto sangre, ¿no? Si, si Pero cuidado, eh No sé si detonará Algo Pero dice que eso Esa zona Si entras Ya no tiene salida Por eso Revisad el briefing Revisad nuestras notas Nos indicaron Ese código Que he herido, tío ¿Dónde? Sí Quieto, quieto Quieto, quieto Quieto, quieto Alcaciel Sí Vendando brazo Pero no abráis hasta que esté Bueno, que pone el señor La puerta esta Si entramos No podremos salir por aquí Tenemos que buscar otra salida alternativa Dentro del barco Riva está pidiendo voluntario Para entrar Yo avatar voluntario Sí, yo apostaría por entrar ¿Está correcto la guerrilla? Sí, pero tened cuidado Cuidado que se active alguna detonación Para destruir el barco Y no está el helicóptero todavía Hombre, no creo, ¿no? Eh, tenemos materiales delicados No sé Y hay un montón de cargas arriba Puestas ya Dos más dos Podéis intentar Que pasa ahí Pero una vez que esté reparado esto Cuando se mueve el barco Parece que se daña Vale, pues indicanos cuándo está Listo Un minuto Creo ya ¿Qué pasará ahí, chicos? ¿Qué pasará? El perro no ha muerto Pasado con perro Se ha pasado Creo que La mochila Se ha fallado No me gusta No me gusta para nada Ese efecto De colores Psicodélicos Está bien Digamos Para cuando estés Un momento Que se yo Pero todo el rato Es muy, muy, muy Molesto También para que Cuando estés infectado Pase un momento Y luego te mueras Creo que ahora está así Porque estamos a punto De palmarla Vale, el helicóptero listo Vale, pues si estás listo Por mí Vamos a abrir la puerta Si algo ocurre Extraemos desde el helio Desde aquí Lo más rápido posible Está cargada al capitán Vale, se va a abrir la puerta Aquí va a entrar Avatar Me ofrezco voluntario Regrupamos en la puerta Vamos para ahí El capitán está dentro del helio ¿Regresamos? ¿Todos? Sí, sí Regrupamos en la puerta A ver, un piloto Se tiene que quedar fuera Un piloto Se tiene que quedar fuera Y un vehículo Yo estoy fuera Pero no me dejéis Cabrones ¿Te quedas tu tipo? Venga, te quedo Soy yo como médico Si no volvéis Dentro de dos minutos Salimos Mientras tengamos Contacto con radio Vamos a permanecer aquí Recuerdo que tiene muy poco combustible Vale Podremos llegar al 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 portaaviones del que hemos salido Justos, muy justos Vale, pues si no vamos al aeropuerto de Zanoa Leiva 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 Adelante Leiva Leiva Por 5,9 me copia Leiva Por 5,9 me copias 50 Larga Me copias Leiva Arca Arca ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis por aquí? Están intentando pasar a los demás Levanta, levanta el morro No, fénix Rueda el rato Venga Tienes que mirar a la pantalla Esta verde No, fénix No, fíjate Más Quiero ver qué pasa. ¿Qué le ha pasado a Leibah? Igual necesita ayuda. Pero hay más hombres, ¿no? ¿Han pasado mal? Sí, pero nadie contesta. Oye, ¿no? Ahora entro. Alcacil, si en dos minutos no vuelves, entramos a buscarte. Bueno, vamos a ir calentando motores. No hay combustible, ¿eh? No hay combustible. O entramos todos o no nos vamos a ir sin ustedes. Entremos que hay ahí y si no salimos en el mismo momento. Si entra, no puede salir. Hay algo que... Contra las comunicaciones, ¿eh? Si entra, no puede salir. ¿Qué hacemos? Nos vamos, jefe. Yo opino ir con ellos, ¿eh? Porque si no... Pues entrar. Todos, Alcacil, vamos, venga. No te vas a quedar aquí solo. Vamos todos. Ya voy, ya voy. Dentro también. Vale, ¿han subido? Afirmo, continúad por donde están las puertas abiertas. ¿Estás despejado? ¿Estás despejado? Despejado. Vale, estoy. Dos revisos despejados. Seguimos subiendo. Uff, qué alivio. Es que a ver, nos vamos y ya está hecha la misión. Entonces, ¿para qué vamos a hacer eso? Veo luz azul. 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 Vellé luz azul. Seguimos RELEA. Vellé luz luz. Gracias. 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 Parece el Titanic. Cala, cala. Aquí hay unas aberturas, ¿habéis limpiado? Puede que nos dé cuidado. A ver qué sigue. ¿Alguien sabe del casino? Que está abriendo. Sí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. ¿Quién nos dispara? De cerca, ¿eh? Sí, de cerca. Puede que de arriba, ¿eh? Nos hemos dejado de la pelota arriba. Está cerrado. No, sir, su hogar es evidente. Quédate una granada. Puro que haga. Dale espacio para que salga si es que necesita. Aquí hay una puerta, ¿eh? Que se puede abrir. Vale, pues. Salgo aquí y ahora se muere. Una, dos, tres, abro. ¿Abro? Parece que están de allí, del fondo. Sí, ¿verdad? He tocado. Vente, ven. Tú mate, tú mate. Ven, ven aquí, ven aquí. Ahí. Ahí. ¿Me dieron bien? Verde. Para arriba, ¿eh? Recordad las minas, ¿eh? Voy a verificar por dónde pisáis. Mire que no voy abriendo puertas, sino subiendo. Aquí hay dos aliados que han caído. Yo estoy aquí arriba, ¿vale? No, no avanzo de aquí. Soy médico. Necesito insistencia médica. No sé, tengo dos aliados aquí caídos. Cúbreme. Leiva. Necesito asistencia. ¿Dónde están? Pasa a la derecha. Izquierda, a mi izquierda. Sigue, sigue, sigue. Leiva está muerto. Se falta... Y Avatar es baja también. No sabemos que les ha batido. Tenme cuidado. Les ha reventado la cabeza, ¿eh? Sí. Tiene pinta de ser una granada esto, ¿eh? Aquí hay un enemigo. ¿Dónde estás, Casil? Estoy delante. Estoy aquí. Vale, vale, vale. ¿Quién ha disparado adelante? Creo que hay un enemigo muerto. Pero esto es que... Te dispara y no lo ves. Vale. Es mejor planquearlo por el otro lado. Voy a sumarlo un poco, solamente. Lance una flash. ¿Quién quedamos? Mollero está arriba. Pues... Los que estamos aquí... Mollero, seis. Segundo. No, daos la vuelta. Aquí en el puente falló algo. No. Mira, esto es una química, creo. Es que... Es que quiero ver que entre... Sin asomar mucho. Estoy arriba en el puente. Hay un rein. Vale, esa es buena. Voy a lanzar, ¿vale? Granada, cuidado. Sí. Tenemos que buscar una salida. Esa no ha hecho. Pero eso sí es flash. Pero eso sí es flash. ¿Mollero? De todas maneras, sí hay que bootear. Mire, los caber aliados. Tenemos... Pa bootear. Pues nada. Hay abertura derecha e izquierda. Ten cuidado donde pisas, ¿vale? Puede que haya minas, recuerda. Alguien que tenga para desactivar. Mira, es un alambre. No, de alambre no se pueden desactivar. No es por la derecha, entonces. Vamos por la derecha. Con jefe he ido para allá. Ven y siga, jefe, por la derecha. Derecha, no izquierda. Derecha. No, estoy cubriendo. Yo no creo. Falta muy bien. Dios, ¿por dónde andamos? ¿Qué ha pasado? Verde. Verde, verde. Verde, verde. Verde, verde. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Vale. Venid por la derecha y parece que podemos bajar. Baja. Mayuro. Venis, tú con jefe siempre. Síguele a todos los sitios. No muy pegado, ¿vale? Por si tengo que retroceder. Me das espacio. Déjale un par de metros. Mayuro se ha quedado atrás, ¿no? No, estoy arriba. Bajo en el rey. Baja, baja. Vaya, necesito a alguien que corte el... Yo llevo cortador. Vale, me acerco y aseguro. Cuida con el fuego, eh. Cuida con el fuego. Vale. No te muevas, Fenix. Vale. Revisaros a ver si os habéis quemado. Alguien se ha quemado, ¿eh? Sí, joder. Yo me he quemado, creo. Sí, pero nada. Lleve. Vale, atentos. Cuidado. Voy a abrir. Atentos. Va a abrir, jefe. ¿Listos? Agárate, jefe. Lanza tu ardidora. No, no hay nada, creo. Espera, lanzo una. Libre. Tenemos dos puertas. Revisad si esa se puede abrir, la de la derecha entrando. No, no se puede ninguna. Esta es la única. Vale. Vale. Vamos a abrir por la derecha, jefe. Por la derecha. 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 Cierra. Eh. Espera, el servicio es solamente aquí. Creo que no hay nada, ¿no? Oyeron? ¿Dónde estás? Estoy bajando dos pisos. No sé dónde están ustedes. No, no, no. Tenías que bajar uno. ¿Desde el puente donde estaba yo? Esto está despejado, eh. Vale, vamos a abrir a la derecha, jefe. Por si caso. Ok, cerrate esa. ¿Alguien aquí conmigo? Estoy bajando. Uno no veo ninguna puerta. ¿Qué tal? Vale. Cubriendo. Vale, abriendo. Cuidado. Alguno ha batido. Somos. Necesito alguien para ir a convocar. Ah, aunque así, eso también se puede abrir, eh. Alguien... Un momento. Alguien tiene que ir a por Mollero. Hay dos tipos, no está bien. Vale. Vale, despejado. ¿Has ido tú, tipo? No, yo estoy aquí con Mollero. ¿Qué tal? Sí, por favor. Sí, por favor. Espérate, jefe. Un momento. No avances más. Retorce un poco. Ok. Cuidado, eh. Hay un... Retorce a donde estábamos, que había tres puertos. Vale, ya estoy aquí con Mollero. Ni un revés. Jefe, retroceded a la habitación, que había tres puertas. Ok. Cuidado, eh. Es que tengo un tango en la parte del PSLV. Estoy manteniendo aquí la escalera. Vale, es que aquí hay puertas. Vale. La cuestión es que tenemos que buscar una salida, y supongo yo que llegar a Lely. A ver, eh, Mollero, tipo, vamos a abrir esta puerta, a ver qué hay. Vale, yo estoy cuidados por si no avanza el tango, ¿vale? Vale. Vale, aquí hay un vehículo blindado. Si vais a entrar, lanzad una granada aturdidora hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Sí, hacia la izquierda una aturdidora. Nosotros seguimos manteniendo aquí, ¿vale, Arcasil? De acuerdo. Aquí hay un Marshall. Venga, adentro. Venga, adentro. Vale, aquí no hay nada más. Vale, salimos. Ojo, eh, arriba hay una pasarela arriba. Hay una puerta que se puede abrir. Y hay una pasarela arriba, eh. Abrimos esa puerta. En un momento. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Tienes que ir en la puerta. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Ahorizó. Se han dado muy hielo No ¿Se ha caído? No, no me dieron Estoy quemado a completo, no me dieron No, esto no se puede abrir ¿Y esta? Tampoco Solo hay que esperar a los compañeros A ver, vamos a abrir esta otra puerta, cerrar esa Ahí no se puede seguir Vamos a abrir esta Esto es como el otro lado Vamos a abrir esta que nos queda Y vamos donde esta jefe Que alguien abra Si, abre 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 Si, pero vamos a dejar esto Y lo que tenemos que buscar es una salida Retroceded Pepe A la espera Si, vamos Copiado, si lo he copiado Podéis empezar a avanzar y abatir este tango que teníais Copi Vale, Fenix, vamos a bajar, vale Vale, cerrad esta puerta y coged al rehén Cuidado, Flash o algo Primero No alde Si Si Vale Betes Eran dos, ojalá que no haya sido ningún rehén en medio. Nos ha lanzado incendiaria, vale, hay que tener cuidado que se pase. Esperamos un momento, cuidado, no me empujes. Si, seguiré a la despejada. Vale, ha sido despejado. Móstrame, queda una. Seguimos jefe. Rastos de sangre Dale, cuidado, eh Aquí hay una puerta y pasillo No voy a poder disparar, que alguien me apoye por encima ¿Estáis listos? Vale, abriendo Levanto Vale, limpio, mucha sangre Hago lo mismo aquí, atentos ¿Listo? Espera, espera, espera Solo abro, no asomo ¿Listo? No puedo de agachado abrir No me dejaba moverme, mollero No me dejaba moverme, creo, mollero Eran dos Me cargué a uno, pero el de atrás Habían tres Es que quería retroceder y mollero estaba ahí No me dejaba, me he empujado a la puerta En medio de la puerta, ¿sabes? Buah, está lleno, hay tres más Cuatro Cuidado, Fénix, a tu izquierda Quítate, Fénix Ah, qué putada, ¿sabes? O sea, yo quería salir Y mollero quería entrar Y me empujaba Y no podía disparar Porque estaba en medio de la puerta, ¿sabes? Me bugueaba Salía, entraba No sé si fue el mollero O la propia puerta Lo que nos dejaba retroceder ¿Dónde estaba esto? No me dejaba mover, pero Sí, era la puerta Ah, qué putada, de verdad Porque quería tirar para atrás Que te vi ahí, como enganchado con la puerta Qué putada Y los tenía, ¿eh? De frente Joder, pero los tíos De un tiro me... ¿Lleváis? Me liquidaron, ¿eh? Qué bugazo, ¿no? Qué putada Y les he tenido ahí a tres Y disparaba Y claro, estaba dando la puerta, supongo Sí Le daba a la puerta A ver si les he sacado la flash Ah, les hace dar la vuelta Y quedarse quietos Sí, pero si Tienen la flash y tardan Como si nada Le está dando a la tubería, mancha No ¿Quién es? Aquí Oye Oye, pero no ven que no Ah, no Hay una barrera invisible ahí, ¿eh? Hostia, espérate Posiblemente, ¿eh? Es que Calla Que no se han dado cuenta Que hay una mina El primero que pase Fíjate a los pies de la... Eh, de esta Y yo he estado revisando Todas las puertas, ¿eh? Al entrar Ojalá que se fijen Me da que no Están centrados en el tango Si como avancen un poquito más Por la cañería Está bien puesta esa mina, ¿eh? Sí, sí Está muy bien puesta ¿La cañería esa está puesta a propósito? Es que No sé por qué le están... Creo que no ven eso, ¿eh? No, no La mina no la han visto No, no La cañería le ha cerrado la puerta Hubiera estado bueno, ¿eh? Que pegue cerrándole la puerta Estaría ahorita como hierro con nosotros ¿Qué haces la puta? Lo empujas con la puerta Para que se coma la mina Y se cubren Van a entrar al saco Y ahí peta Mira Es que el tango tampoco les ve, ¿eh? Ya, es que tiene una barrera, ¿ves? Mira, está disparando No ¿Arcasil? No sé quién es Sí, era Arcasil Pero creo que está inconsciente Yo hubiese entrado, ¿sabes? Si no hubiese tenido constancia de la mina Hubiese entrado a meterle al saco Claro, yo Es que está súper... A ver qué no hace Mira, 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 Fenix Mira, Fenix Como les afecta Se ha ensañado ¿Has visto? Bienvenido, Fenix Es que no muere He ensañado contigo No, es que no le dan los tiros, ¿eh? No, no le dan Ya da 480 cada uno y nada No, pero es que hay una barrera ahí Al lado de las tuberías esas Sí Invisible Y chocan ahí las balas Pero pasan las cosas, ¿eh? O sea que hay que avanzar un pelín más Como para comerse la mina Que no la has visto, ¿no, Fenix? La mina esa No No, no Bueno, quedaba igual, Fenix Pues no, dice que no ha sido muriera Ha sido la puerta que me ha empujado Maldita puerta Tú sí, no me la morí Ah, y morirán todos En este punto La morirán todos Seguro El más valiente que lo avata a este Se lleva a este Y a la mina Y él Y un compañero más posiblemente Pero la mina no creo que afecte A los que están ahí al otro lado Solo al que pase Y el que está en la puerta O han visto la mina Y por eso no están entrando, ¿sabes? No ¿Comentaron algo de la mina, Fenix? No, no El que me va a hacer tango, ¿eh? Que se no muere No Y el otro le ha cerrado la puerta Le ha cerrado la puerta Muy bien Se ha cerrado la puerta ¿Cómo se ha cerrado la puerta? Viste que no se activó, ¿eh? Creo que está Cubierta por el cuerpo de Fenix ¿Por qué haces algo fuerte? Es que no puede entrar Porque le está pesando el compañero Y todavía creo que ¿Quién es el que está en el suelo? Esa es porque todavía no está muerto Sí, David David Claro Tienes que Sé que todavía está vivo Mira, mira, Arcasil Un poquito más Y se sienta sobre la mina Estoy herido, ya Necesito que me deje Claro No está bueno eso Que quedan dos, ¿no? Dos compañeros Y un herido Y Arcasil Le está dando caña Cuidado Arcasil ¿Y ya no está el cable? Sigue el cable Sí, sí está Pero no funciona Ahí, bien No funciona Qué bien Qué suerte Pero está pasando Y repasando O sea que no No va Sí, creo que sí A ver en qué momento Quiero ver que se dé cuenta Arcasil Y su cara Que le va a ir Se va a poner blanco El rostro Es que Arma 3, chicos No está hecho Para interiores Siempre ha sido Para entrar Coger lugares Interiores Está muy mal hecho Más bien en arma Reforger Eso ya al parecer Tiene esta solución Porque esto está Está apañado Por eso es tan tosco Subir Pasar por pasillos Abrir las puertas Pero no han visto Es decir La tiene ya al lado Y no han visto todavía la vida Muy, muy Ahora Ahora lo ha visto Mírala Mírala ¿Dónde está el cable? Dice No se la cree Yo no lo oigo No oigo lo que habla No, yo no lo oigo Pero Pero es lo que diría ¿No? Sí, sí Sí, porque David Está saliendo por botas Lo primero que ha sido Es buscar el cable La pregunta es Este es un laberinto Esto lleva A ver Puerta de la derecha Voy a quitarle El supresor al arma Y luego Hay otra dependencia A la izquierda Con dos No Todavía les queda Un buen cacho Vale Tienen que llegar Para alangar Joder Es un laberinto esto ¿Verdad? Sí Hay un Hay un muelle interno Tienen que atravesarlo Y esto Y esto Esta misión es del flaco ¿No? Del flaco Lo ha currado esto No sé si Lo ha hecho bloque a bloque Pero Esto Es un curro Enorme Claro Pero Al insertar cosas Dentro de un barco Por eso Esas barreras Invisibles Ya Pero Pero Sí 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 Un currazo Lo que No sé Una vez Atravesado El muelle Ya Ha llegado Al vehículo En el que Estabais Veo cargadores Estirados O sea Que Por aquí Habéis Estado No está El Ellie Lo veo No El Ellie Lo dejamos Allá atrás Allá atrás Porque Lo que pasa Es que Cuando se llega A la puerta Porque hay un Si te das cuenta Al final Del todo El El laberinto Hay como Un centro De mando La zona De mando Al entrar Ahí Yo creo Que Le Teleporta Lele ¿Dónde está El ordenador? A ver Está en azul Es un centro De mando Pasas El muelle Donde están Los vehículos Y las barcas ¿No? Ajá Y Bajas A una sala Y A la izquierda Hay dos Hay un rehén ¿No? Sí Pero no veo salida Bueno La puerta Esa No sé Si se abrirá Debe ser Porque Es el único Acceso Hay otro Tango Caliendo de ahí Deber dos Dos Tango A ver No, no Espérate Hostia Casi Casi Todo eso Casi Los chicos Qué susto Vale, vale, vale Hay que llegar a un A un muelle Que está inundado No sé cómo Pero está cerca ¿Dónde están ellos? Ahora yo estoy con ellos No, yo que me he salido De Ahora A ver Creo que se han cargado A un civil Ah, vale Ya ha reventado Uno de los vehículos Un VTR Dos civiles Dos enemigos Les queda Ah, no Pero este es otro camino Al que yo había visto ¿Por dónde va? ¿Dónde están yendo? Es claro que Dónde estábais Vosotros No Es otro vehículo Pero es que Hay que echar un vistazo A todo este Laberinto Si os dais cuenta Es un curro Tremendo No sé si será una plantilla Pero es un curro Tremendísimo Vale Ya están llegando Al muelle Hay que coincida todo Vale Lo veo Pues aquí van a tener fiestas ¿Eh? Este Este no lo está viendo No está muerto No Vamos 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 Mollero Mollero Los tiros Ay, bien 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 Mollero No Le dio Si Le diste Pero luego ya no Primero los tiros Le diste Y luego ya no Si es que Comeba Practica puntería Mayor Ah, mira Casi le estaba vivo Si, si Acaba de despertar Si Es que aquí no se puede correr No, lo has hecho bien Pero no sé No, tú lo has hecho bien Los tiros le daban Como que lo atravesan Pero no Ya Hay algunos que estaban Y lo que costó matar a aquel El Bueno, el que le reventó a ustedes Yo pensé que me habías empujado Bomero Cuando la puerta abrí Y quería tirar para atrás Y me empujabas Pero la puerta me ha agarrado No, no, no La puerta dice que me agarró No, por la puerta Por la puerta Si Yo intenté En una de estas abrir o entrar Y tampoco Me costaba Tenía un escalón o algo Si, pero Nadie se dio cuenta Que había una mina Menos mal que no funciona Si Alcacil Dijo algo Una mina Sí Pero vamos Ya habían pasado Cuatro veces Por ella Habéis caído Sobre ella Y todo Buena El flanco No le vio Estaba buscando Los otros enemigos Están mirando al frente Están mirando al frente Sí 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 Eso le vale Y David estaba inconsciente Antes Tienen creo un par de tangos más Ah, y dentro No están revisando Tú encontraste uno dentro ¿No? Tipo David David fue el que encontró Dentro de los contenedores ¿No? Ah, dentro Coño Pero aquí no hay nadie No, no está La salida La salida Que está al fondo ¿O qué? No, sí Sí Pero Es un laberinto Del carajo Casi le ha caído Está inconsciente A ver si lo recuperará David Ah, mira Recuperó Ahora, ahora Se mueve Se mueve Ahora sí Lo oigo Acá sí Va muy Muy de frente Está Ya es la segunda Desta de pista Más mira Se hacía un combo Que ya Que quería Peniquitar Todo para adelante Parece que Ya por lo más grande Se toma Exacto Exacto Está como desahuciado Ya Se va a morir En dos minutos Está para llamar Al cura Vale De la extrimisión A ver Queda otro Detrás del Container Que está cruzado Yo iría por un lateral Solamente por un lateral ¿Sabes si tienes cubierto A un lado? Ahora, ahora Ahora está Despacito Todo bien ¿Todo bien? Oye, ¿y qué instalación es esta, tío? Salí para afuera Para ver Qué era la infraestructura esta ¿Has visto cómo está hecho esto? Pero qué infraestructura es? No la No la reconozco A ver, yo entendí Yo entendí que Si entras aquí No podrás salir Que no podías salir de nuevo Por ese mismo lugar No que nunca más en la vida Va a poder salir De todo ese sitio No, pero eso es por Eso es porque No tiene Teleportación Para otro lado Pero Sí, pero No te cuentas que No tiene Es decir El casco No es de un barco Del exterior No No sé lo que es Nada más No lo he visto Mira que yo he trasteado Coño, si tiene una forma de De ese O de Yo qué sé Lo que ha hecho es Coger la Es decir Las texturas internas Como un lego Como un lego Sí, pero Bloque, bloque No, no sé Es raro, yo esto No lo había visto Es como si fuera Una fábrica Bueno, y lo sumergió No, no Es decir La decoración interna Es de un barco Pero ha unido Módulos En diferentes direcciones Sí, tiene que ser Composiciones De alguien A ver este Puerta de izquierda Puerta de izquierda Pero es que moví a la cabeza ¿Ataco? Espera un momento Minas, minas No hay minas Uh, hay un tío ahí El orden Lo está apuntando Piosito, piosito Eso es lo malo de la IA No se entera ¿Qué copamos a que se cargan A ese civil? Aunque se lo merece Porque coño está ahí Tiene arma, eh Sería un puntazo De que no le hagan nada Y saque el arma Impresionario Supongo que es que esta puerta Se debe abrir Si no ¿Cuál la última del Tal? Se debe No, no lo he mirado Pero No, o será un teletransporte O cualquier otro lado La detrás del Si se abre Del rense Si Y da una vuelta O hay una escalera Mina Hostia Estos son los Ah Son los explosivos Que están sobre los barriles Tío No, creo que es el tío ¿Si? Ah, si Hostia Subid, subid Esto les va a presionar Dios Cierra la puerta Oh, se quedó dentro Se quedó dentro Entra Entra, cierro la puerta Lo tengo Dios Dios Pero pedazo de bomba Se ha separado David se ha separado, eh Flap está una enferma De los cojones Jajaja Que crack el tío No, pero esa bomba Es demasiada bomba Para un hombre muerto Ahí Donde no hay Donde correr Escaparon vivo Porque Además que es complicado Darte cuenta Que es el tío Sí Ah, tía Y Arcasil murió A ver A ver Hombre Arcasil No tiene salida Tiene que ir Por donde está David Muerto 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 Lo mató Este tío Ah, no Ah, ah Hostia Vale, vale Es que es demasiada Demasiada bomba O sea Estaba en el otro cuarto Y lo mató Ya Ya Guau Que apuntada Yo pensé que era Claro Solo queda David entonces Pero está bien David que vaya Por ahí Porque por el otro Lado No hay salida Hostia Capón de una tabla No, pero la salida Es por debajo Sí Al muelle inundado Que te dije Ah, vale Y es por donde Estaba yendo Ahora mismo Sí Exactamente Por ahí Y luego A ver Derecha Uh, musiquita De la base Ah, mía Ahí está El muelle inundado A David A Londres Sin miedo Está muerto O no Iba muy rápido Se va a desangrar Si no Tienes fuerza Ah, sí Qué nerviositos ¿Eh? ¿Arcasil? Lo último Lo último Está muy bien Esta parte Sí, sí No me suena Haber llegado Ya hasta aquí Arcasil Cuando viste la mina Yo me he pasado Cuatro veces por ella Sí ¿Qué dijiste? Buscaste Después de ver la mina Buscaste el cable, ¿no? No, me alejé de allí ¿Sabes? ¿Pero qué pensaste ese rato? Nosotros dijimos Cuando lo había Y cuando me di cuenta Había entrado Un montón de gente Y yo había entrado Dos veces Claro, había Bueno, me han pasado Tres o cuatro veces Y no No funcionaba Sí, yo Y que todo el cantante Pero Lo que te mató Es que es demasiada bomba Con algún tío Te mató en otro No, no Me ha matado un tango No, no Un tango arriba Porque salió corriendo Tan corriendo Que me lo encontré así ya Así de morro Y Mira que me iba pensando Digo Aquí tan rápido Alguno se debe caber Pero ¿Sabías que Sabías que He suspirido Por ese día Del Del Ren Yo sabía que iba a explotar algo Porque ya nos ha pasado una vez Ha de atasado Tiene que Eso Yo creo que tenía que dar Más comida al editor Porque es complicado Que te den cuenta Que eso Bueno chicos Ha estado bien La misión está guapísima Creo que no la he jugado A esta nunca A ver el muerto Al comienzo No lo sé No recuerdo haberla jugado Pero está muy guapa Está muy guapa La misión En fin Espero que os haya gustado Nos vemos en la siguiente Mañana más Tenemos más simulación Arma 3 Misma hora 11 horas de España 23 horas España Y Luego estamos echándole partiditas De De Helldivers Aquí en el canal Está muy guapo el juego Así que nada Un saludazo Un gustazo Como siempre Y nos vemos en la siguiente Buenas noches Bye Bye Casi 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 Así está Casi casi Alfredo de Barbieres Y señor buena Ha estado entretenido Ha estado muy bien Ha sido muy tenso Esos momentos últimos De Arcasil Es Uff Ahí es fatal Ahí es Que generalmente Todos palmamos Bajo a saco Y se lo encontró De cara Y es que estaba hecho Para eso yo creo Para escapar Y Encontrarse Meterle presión No sé de dónde sale Tanto espacio Así es Ha estado buena la visión Gracias Mauricio Bueno chicos Nos vemos Saludazos Saludazos Saludazos